Estos son los celulares en los que ya no funcionaría WhatsApp en 2019 y 2020. Hay que estar atentos porque muchos teléfonos van a dejar de funcionar con esta situación. La empresa informó que ya se dejaron de hacer actualizaciones para algunos sistemas, por lo que podrían dejar de funcionar en cualquier momento. Y es que, como dice la nota, el crecimiento de WhatsApp avanza a pasos realmente agigantados y cada vez son más las actualizaciones que nos ofrece la plataforma de mensajería instantánea, aunque no son para todos los modelos de celulares. Hay que estar también atentos. Y es que nos comparten en esta nota que WhatsApp informó sobre los modelos de celulares y sistemas operativos en los que WhatsApp ya no funcionará en 2019 y 2020 debido a que ya no estamos desarrollando funciones para estos sistemas operativos. Algunas funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento. Fue lo que detalló WhatsApp, quien cuenta con algún celular de estos podría seguir usando WhatsApp hasta la fecha indicada. Pero ya no se pueden crear cuentas nuevas en ellos. ¿Cómo lo son? Atención, ahí van los celulares y ahí los tenemos ya disponibles para que puedan checar el dato. Nokia S40 hasta el 31 de diciembre de 2018. Incluso es increíble ver que Nokia siendo uno de los teléfonos más funcionales en la era del teléfono celular. Es prácticamente uno de los celulares que pues ya vence el funcionamiento de WhatsApp. Increíble, pero cierto, el F40 hasta el 31 de diciembre. Android con sistema operativo 2.3.7 o anteriores serán útiles para WhatsApp hasta el 1 de febrero de 2020. O sea, les queda un año más, ¿no? Un año más de teléfono con este sistema operativo 2.3.7. iPhone con iOS 7 o anterior hasta el 1 de febrero de 2020. También queda un año más o menos para poder disfrutar del servicio en los iPhone iOS 7. En el caso del sistema operativo lo único que se tiene que hacer es actualizarlo. Sin embargo, muchos equipos ya no soportan las versiones más recientes. Por lo que para seguir usando WhatsApp se tiene que adquirir prácticamente un celular totalmente nuevo. ¡Suscríbete al canal!